8 de noviembre, es el día en que en Uruguay celebramos a la Virgen de los 33, patrona de nuestra patria. El segundo domingo de noviembre, la iglesia uruguaya peregrina a Florida, al Santuario de la Virgen. Allí solemos encontrarnos, ya desde los días previos, los obispos del Uruguay reunidos en asamblea de nuestra conferencia episcopal. Este año 2020, el segundo domingo fue el día 8, o sea, el día mismo de la fiesta de la Virgen. Sin embargo, a causa de la pandemia, no se hizo la peregrinación en forma presencial. Muchos fieles participaron en la misa y en la súplica que se dirigió a la Virgen a través de diferentes medios de comunicación. En nuestra asamblea, los obispos preparamos un mensaje que es el que quiero compartirles ahora. Su título es Mirando con Dios este tiempo, tiempo de esperanza, en primer lugar, sin desconocer que es también tiempo de preocupaciones, pero que en definitiva es siempre tiempo de Dios. Reunidos nuevamente a los pies de María, Virgen de los 33, patrona de nuestra patria, contemplamos con ella preocupaciones y esperanzas de nuestras comunidades y de nuestro pueblo y buscamos interpretar las señales de Dios en medio de los acontecimientos de nuestros días. Es tiempo de esperanza. En este tiempo de pandemia, que dejó sin efecto o en suspenso tantos proyectos personales y colectivos y cuyas consecuencias finales todavía no podemos avizorar, damos en primer lugar gracias a Dios por todo lo bueno que hizo surgir en los corazones de hombres y mujeres de nuestra tierra. La libertad responsable fue asumida por la mayoría de los uruguayos que no necesitaron medidas coercitivas drásticas para cuidarse y cuidar a los demás. La solidaridad con quienes quedaron en situaciones más difíciles se manifestó en forma inmediata y creativa, buscando sobre todo que a nadie le faltara el alimento cotidiano. Se implementaron diversas formas de subsidio y ayudas. Se organizó el Fondo Coronavirus con diversos aportes. El sistema de salud se preparó de la mejor forma posible para evitar llegar a escenarios críticos. Muchas familias asumieron el desafío de cuidar muy especialmente a sus miembros mayores, hallando formas de comunicación y de encuentro virtual para evitar el contacto físico. Hubo muchas iniciativas generosas para tratar de paliar la situación de personas ancianas que viven solas. La permanencia en el hogar llevó a muchos a replantearse las tareas. Para algunos el teletrabajo fue una solución, aunque llevó a reorganizar la vida familiar en otro ritmo. Alguna gente se encontró aprendiendo, realizando y compartiendo tanto tradicionales tareas hogareñas como el manejo de nuevas aplicaciones en su teléfono o computadora en las que no tenían ninguna experiencia. Desde las parroquias, los sacerdotes, diáconos, personas consagradas, agentes pastorales, buscaron también formas de mantener los vínculos de la comunidad, utilizando las redes sociales para transmitir celebraciones y charlas de formación, realizando con prudencia las visitas necesarias, acompañando a los enfermos, rezando en velatorios y atendiendo a algunas personas con las debidas precauciones. Las iglesias permanecieron abiertas, ofreciendo un espacio de oración y de paz en la presencia de Dios. Se prestó atención a quienes necesitaban el sacramento de la confesión. Los centros de educación católica, al igual que las demás instituciones educativas, buscaron la forma de llegar a sus alumnos y no dejar caer el aprendizaje. Ha sido un enorme esfuerzo, sobre todo para centros de barrios populares y del interior, pero se ha sabido responder adecuadamente a la situación. Las obras sociales vinculadas a la iglesia, como muchas otras de la sociedad, continuaron e incrementaron sus servicios a personas en situación de calle e inmigrantes. Se mantuvo educación a distancia en el campo de educación no formal y se distribuyeron canastas de alimentos a familias de niños, adolescentes y jóvenes. Es tiempo de preocupación. La salud sigue siendo un gran desvelo. No se trata solo del riesgo del contagio, riesgo aún existente. Muchas personas con necesidad de consulta y asistencia vieron postergada la atención a sus problemas de salud, inclusive la salud mental, ya por decisión propia o bien por restricciones de su servicio sanitario. Una preocupación especial la constituyen las personas que están solas o las que viven en residenciales y se han visto privadas por mucho tiempo de visitas. Ha sido particularmente doloroso no poder acompañar la muerte y el duelo de los seres queridos. Tenemos un buen sistema de salud fruto del esfuerzo de varias generaciones que como todo puede ser mejorado especialmente para quienes hayan más dificultades de acceso a él. Quienes tienen situaciones laborales precarias se vieron afligidos por las inciertas perspectivas de la economía y de sus propios puestos de trabajo. Apareció también la realidad de informalidad de muchas personas que se encontraron sin seguro de desempleo y sin cobertura de salud en una situación de emergencia. En los primeros tiempos de aislamiento aquellos que salen cada día a ofrecer un servicio para ganar el pan para sí y los suyos no pudieron quedarse en casa pero aún saliendo ya no encontraron fácilmente esas ocupaciones transitorias. Son todos complejos desafíos que requerirán medidas muy diversas. Extrañamos la efusividad con familiares y amigos dejamos de compartir el mate los besos y abrazos antes cotidianos se han restringido tal vez estos gestos de saludo ganen mayor valor en cuanto respondan a la necesidad de expresar un sentimiento profundo. Por otra parte algunas familias tuvieron convivencias en las que vivieron momentos tensos discusiones y aún formas de violencia doméstica. El año lectivo está concluyendo y más allá de los encomiables trabajos por mantener la enseñanza a través de plataformas digitales y del esfuerzo y del esfuerzo por recuperar tiempo a partir de las clases presenciales muchos padres y aún los mismos alumnos se preguntan sobre lo que significará este año escolar en su vida. ¿Un año perdido más allá de las soluciones administrativas? Tal vez tengamos que valorar otros aprendizajes que nos deja este tiempo de pandemia y buscar las formas de recuperar lo perdido buscar respuesta a la vieja pregunta ¿para qué futuro educamos? ¿y para qué presente? ¿y para qué humanidad? Muchos extrañaron las eucaristías presenciales durante el tiempo en que estuvieron suspendidas así como otras actividades comunitarias catequesis grupos bíblicos encuentros de formación retiros aún así al retornar las instancias presenciales algunos tuvieron temor de exponerse otros se instalaron en la comodidad de las transmisiones el encuentro de la comunidad para la escucha de la palabra y la fracción del pan fuente de unidad y de solidaridad es esencial desde el comienzo de la vida de la iglesia necesitamos superar las dificultades para encontrarnos con Jesucristo realmente presente ofreciéndose como alimento cuando más lo necesitamos ciertamente el mundo entero ha sido sacudido por esta emergencia sanitaria como ha dicho el Papa Francisco nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca todos frágiles y desorientados y volvemos a sentir que nos necesitamos unos a otros con todas nuestras dificultades podemos sentirnos bendecidos y al mismo tiempo reconocidos por las oportunas decisiones tomadas por nuestros gobernantes y por muchos que tienen responsabilidades en el país sobre la vida el trabajo y la economía es siempre tiempo de Dios hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol este es el tiempo que nos toca vivir hay que honrar el momento hacerle espacio darle lugar no evadirlo como llenar verdaderamente el tiempo esta cultura de la diversión en que vivimos se muestra incapaz de dar respuestas en momentos de crisis es momento de plantearnos en profundidad que es aquello que da sentido a nuestra vida momento de buscar las respuestas a las preguntas más hondas que siguen estando en el horizonte humano esa respuesta la encontramos los cristianos en Jesucristo resucitado aquel que nos prometió yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo su persona y su evangelio son la respuesta que ofrecemos a todos nuestros hermanos en la certeza de que serán de alivio y salvación hemos tenido que esperar por muchas cosas y todavía tendremos que esperar por otras algunas no volverán otras regresarán de un modo nuevo hay un tiempo para cada cosa pero es siempre tiempo de Dios tiempo donde Él nos manifiesta su amor y su presencia en diferentes formas siempre es tiempo donde es posible amar siempre hay un gesto un servicio un acto de amor que podemos hacer por los demás muchas veces el ser humano se ha encontrado con sus limitaciones cada vez que sus logros lo han enorgullecido y lo han llevado a endiosarse incluso sintiéndose superior a sus hermanos la caída ha sido estrepitosa las catástrofes y calamidades son también oportunidades para reubicarnos en nuestra verdadera dimensión para reencontrar nuestra realidad de criaturas para no negar o renegar del creador y reconocer en cambio que él ha puesto en nosotros los dones que nos permitirán superarnos no para un progreso desenfrenado y desigual sino para crecer en humanidad y en la fraternidad de quienes se reconocen hijos del mismo padre dios la pandemia no deja de plantearnos preguntas sobre el amor providente de dios que permite estas realidades dolorosas que golpean el mundo que nos quiere decir dios en esta situación buscando respuestas a lo largo de la palabra de dios y en la historia de la iglesia vemos que estas calamidades han sido siempre recibidas como un llamado a la conversión a dejar de lado el pecado y volverse a dios también hoy los obispos del uruguay queremos renovar nuestra confianza en jesucristo señor de la historia salvador del mundo hacia él queremos volvernos pidiéndole misericordia para el mundo y exhortándonos mutuamente a una vida de mayor humildad y fidelidad al evangelio que pasa por la solidaridad con el que sufre y también por la conversión personal la penitencia y la oración él nos ilumina plenamente con la esperanza de la vida eterna hace un año aquí en florida renovamos la consagración del uruguay a la virgen que san juan pablo segundo hizo en su histórica visita de 1988 hoy nuevamente nos ponemos en manos de nuestra madre maría recorrió su camino guardando las cosas que vivía y meditándolas en su corazón ella aprendió a leer en cada acontecimiento la manifestación de Dios con ella aprendamos a reconocer la presencia del Señor y a atesorar cada uno de esos momentos no para guardarlos como objetos inmóviles e intocables sino como rayos de luz que iluminen cada instante de nuestra vida cada dolor cada desconcierto cada alegría estas son luces que queremos compartir y ayudar a otros a descubrir dejémonos mirar por nuestra madre pongámonos al amparo de su ternura que en ella encontremos el consuelo y el bálsamo que cura las heridas y el abrazo que reconcilia a los hermanos este es el mensaje que les dejamos hoy los obispos del Uruguay para conocer más sobre la Virgen de los 33 les ofrezco tres videos que pueden encontrar en este mismo canal el mensaje de la Virgen de los 33 en el que se explica el significado de esta imagen tan querida por los uruguayos la súplica a la Virgen de los 33 con el texto que se reza en cada peregrinación nacional y una misa celebrada recientemente en cuya homilía se explica por qué se relaciona a la Virgen de los 33 con la figura de Judit una mujer del Antiguo Testamento que salvó a su pueblo en momentos de grave peligro amigas y amigos gracias por su atención que el Señor los bendiga que nuestra madre los cuide mucho y hasta la próxima si Dios quiere patria miras de nacer nuestra voz te aclama capitana y guía como fuiste un día de los 33 la iglesia y la iglesia de la iglesia de la Iglesia